Después de dedicarle 5 horas a este juego, porque la verdad es un juego corto, vaya que me sorprendió. Sustos, gritos, risas, ternura y muchos sentimientos encontrados. Todo esto me provocó Bramble The Mountain King, un juego que combina elementos de acción, aventura y mucho terror. Desarrollado por Dean Frost Studio, este título ha ganado reconocimiento por su singular enfoque en la narrativa, su belleza visual y su atmósfera inmersiva. La historia se centra en Ole, un niño de 8 años que despierta en medio de la noche y descubre que su hermana Lillie Moore ha desaparecido. A pesar de su temor a la obscuridad, este decide adentrarse en el bosque para ir a buscarla. El juego es narrado por una mujer quien a lo largo de nuestra aventura nos va leyendo fábulas y cuentos inspirados en la mitología nórdica, al igual que nos traduce Ole los pensamientos y diálogos de los personajes. El juego es genial, la cámara te va guiando para que sigas el camino, aunque realmente no te vas a perder. Mientras más nos adentramos al bosque iremos descubriendo lo tenebroso que se vuelve, aunque también en algunos momentos podremos disfrutar de unos paisajes maravillosos a la luz del día, interactuar con personajes como gnomos, puercoespines y ranas. A pesar de contar con limitación de movimientos y exploración, el equipo de desarrollo logró integrar muy bien la resolución de acertijos, las combinaciones de teclas y diversas mecánicas que tenemos que hacer para poder avanzar en nuestra aventura. En Bramble The Mountain King exploramos distintas zonas a lo largo de nuestra aventura para encontrar a nuestra hermana. Iremos avanzando mientras corremos, escalamos y resolvemos acertijos hasta llegar a donde tendremos que enfrentarnos contra un jefe. Si bien la apuesta es interesante, algo que no me gustó es lo repetitivo que se vuelve esto, ya que como menciono es ir de punto A a punto B mientras hacemos lo mismo. Lo que rescata esta dinámica del juego es que cada vez nos adentramos en un nuevo cuento de la mitología. Esto es muy interesante, te hace olvidar lo repetitivo que se vuelve la aventura y logra atraparte o interesarte por saber qué pasará o si será tal cual lo dice el cuento. El diseño artístico de los niveles, los paisajes y hasta cuando estamos en medio de la noche en el bosque o el pantano se vuelve un deleite visual a la hora de avanzar en la travesía, al igual que nos hace estar apretando el culo en la silla por miedo a lo que pueda pasar. Ay, siento que le va a pasar algo a uno. El juego es muy explícito, lleno de sangre, muerte y mucha destrucción. Estas situaciones logran tener un impacto en ti, poniéndote en el lugar de Ole y creando una conexión entre el personaje principal y el jugador. Un pilar fundamental de este juego es la banda sonora y efectos de sonido. Todo el ambiente que se genera gracias a esto es increíble, la música es la clave para impulsar más los sentimientos de cada momento dentro del juego, desde terror y tensión hasta diversión y tristeza. Teniendo en cuenta que no hay un presupuesto gigante detrás, todo se siente muy bien trabajado y el arte es lo que le da vida. Estamos ante un juego narrativo muy visual, el componente artístico es la clave, con tomas muy bien logradas en las cinemáticas desde las partes coloridas y alegres hasta los encuentros con los jefes finales de zona. De hecho ocurre algo muy curioso, y es que a veces se mezclan escenas agradables con seres desagradables de fondo, lo que hace que gane una naturalidad enorme mientras juegas. Bramble de Mountain King también se centra en las criaturas de las fábulas nórdicas, desde pequeños gnomos hasta los aterradores trolls. Hay un sinfín de criaturas que nos acompañarán a lo largo de nuestra aventura. Personalmente he encontrado más interesantes aquellas a las que nos enfrentamos en peleas, como Skosgra o Pesta, que suponen un reto mayor a la hora de luchar contra ellos. Asimismo va subiendo la intensidad de nuestros combates, ya que nuestro personaje Ole va ganando experiencia y fuerza para poder enfrentarse a cada jefe, y así hasta llegar al jefe final, el rey de la montaña. Cabe aclarar que no estamos ante un juego largo, estamos más bien en un juego cinemático, donde tú aportas el movimiento al personaje para poder llegar a la siguiente cinemática o cuento. Bramble de Mountain King me ha durado unas 5 o 6 horas de juego buscando todos los coleccionables, pero para nada esperes un juego de larga duración. Tampoco es especialmente rejugable, una vez que lo completas no hay mucho más que te invite a una segunda partida. Incluso los logros puedes conseguirlos de una sola vez y miras de qué trata cada uno. No es un juego complicado en cuestiones de jugabilidad, no tenemos selector de dificultad ni nada de eso, tal vez sea un poco complicado al principio de entender y de digerir por lo grotesco que es, pero mientras más avanzas te das cuenta que es una historia muy bien explicada, y te hace sentir que todo lo que estás pasando es necesario tanto para el desarrollo del personaje, como para el desarrollo de la historia sin dejar algún agujero en la trama. Bramble de Mountain King es una de las sorpresas más agradables que me he encontrado. El juego tiene una calificación casi perfecta, tanto por la comunidad como por la crítica, logrando tener un 9 de calificación. No soy fan de este tipo de videojuegos, pero como lo dije en un principio, este juego me sorprendió desde el minuto 1, logrando captar mi atención y mis ganas por saber qué es lo que está pasando o qué es lo que pasará. Si quieres jugarlo se encuentra disponible en todas las plataformas, además está incluido en el catálogo de Game Pass para Xbox y PC. Te invito a que lo juegues y regreses a este video a comentar qué te ha parecido. No olvides suscribirte y dejar tu like para seguir descubriendo videojuegos. Nos vemos en el próximo video.